Y el otro tema, un conato de incendio se produjo en el segundo piso del edificio de la Contraloría, ubicado en la avenida Francisco de Orellana y Carlos Luis Plaza Dañín, en el norte de Guayaquil. La novedad, provocada aparentemente por un cortocircuito, se registró a las 22 horas de lunes. Gracias al inmediato aviso por parte de los guardias de seguridad, los elementos del cuerpo de bomberos lograron controlar la situación a tiempo. Repetimos, este fue un conato de incendio que se registró en el segundo piso del edificio de la Contraloría, al norte de Guayaquil, que amenazó con contaminar el resto de la edificación. Se trataba de una refrigeradora que para el parecer se había abierto en un cortocircuito y eso ocasionó la alarma. ¿Los bomberos llegaron a tiempo? Sí, los bomberos llegaron a tiempo con 4 unidades de bomberos, 20 bomberos voluntarios, 8 bomberos rentados y 3 jefes más 2 ambulancias en el sitio.